Según las investigaciones del reconocido musicólogo británico Michael Talbot, quien es uno de los principales investigadores de la obra de Tommaso Albinoni, se sabe que en varias colecciones de música de la primera mitad del siglo XVIII esparcidas por toda Europa, hay una gran cantidad de piezas orquestales aparentemente independientes, escritas para cuerdas con bajo continuo, simplemente llamadas sinfonías. En la mayoría de los casos, estas son partituras de oberturas teatrales extraídas de su contexto original, compradas por el público asistente a las funciones o por coleccionistas. Los copistas profesionales de música que trabajaban en los teatros de ópera tenían por lo general un comercio muy activo con clientes privados que, a menudo, requerían sólo extractos de las óperas, unas pocas áreas sueltas y a veces algunas oberturas. Por esta razón, tales sinfonías se interpretaban en privado, a menudo como piezas de concierto independientes. Con este pretexto, se convirtieron en sinfonías de cámara. De la prolífica actividad como compositor de Tommaso Albinoni, cabe señalar que, de su catálogo de obras instrumentales, encontramos 11 sinfonías, algunas confirmadas como oberturas de sus óperas y otras claramente escritas como obras instrumentales independientes. La posibilidad de utilizar sinfonías como piezas de concierto se entiende por el hecho de que el compositor no las concibió como introducciones con referencias a situaciones, personajes o temas musicales específicos, sino más bien como la antesala a la presentación de la ópera en turno. Por ello, el primer movimiento, por lo general el más largo y elaborado, tiene un carácter ruidoso y enérgico, esto con el fin de cumplir dos objetivos. El primero, encarnar el espíritu heroico de la trama, y el segundo, silenciar al también ruidoso público de entonces que se encontraba platicando antes y durante el inicio de la obra. En cambio, el carácter del segundo movimiento variaba. En las sinfonías más cortas podría consistir en una lenta conclusión del primer movimiento, como en la obertura francesa, o podría ser una pieza independiente, similar a un área de ópera, más femenina melodramáticamente hablando, y que resaltara los aspectos amorosos de la trama. Para el final, era un recurso normal componer un movimiento corto en dos secciones, con espíritu muy similar al final del isoperístico, es decir, a la resolución de todos los conflictos planteados en el melodrama. Así, podemos concluir que la importancia histórica de estas sinfonías para cuerdas de Tomaso Albinoni radica en el hecho de que estas composiciones, escritas entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, nos muestran el proceso de transformación de la obertura operística a una obra de carácter más independiente, la sinfonía de concierto. Música 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 Música